Y aquí seguimos bailando los años, ¿dónde vive la alegría? La gran filmación del pinto, cantarán. No puedo, no puedo, no puedo recordar, y si es, y si es, pues no puedo recordar. Y salto y salto y bailando a morir, arriba. Y si te van y ahí te va, sí, pues no puedo recordar. No puedo recordar, solo pal, marcha arriba, eh. Tengo que recordar, solo pal, marcha arriba. Todo pal, marcha arriba, solo pal, marcha arriba. ¡Sinada! ¡Suscríbete al canal! 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 y ahora se va a ser